Creo que no tengo que practicar nada Creo que todo Nada más quería practicar el mundo especial Porque es donde podría ser que reseteemos Voy a tratar de no resetear Voy a tratar de simplemente hacer una run y listo Vale Ok, 3, 2, 1, GO ¡Pensamos! Gracias por la buena suerte, Pancho Rizo Gracias, gracias, vamos a tratar de terminar un 96 De perdiendo una hora y media Lo ideal sería que lo hagan una hora y media No perderle tanto tiempo El show ¿Cómo está el show? ¿Tan temprano? Pues ya ves Random early stream Se viene PB, ojalá Mi PB tiene una muerte en Cookie Mountain Todo chido, sí, sí, sí Todo bien, todo bien Oye, anoche tuve un problema con un cabrón que vino aquí al directo Lo puse en Twitter por si no lo he visto Estaba muy culero Pero todo bien Este es que onda, vea ¿Qué tal estos viernes, vea? Puse en Twitter Oh, no tengo comandos redes Pero mi Nightbot de repente pone el link a Twitter No viste ni los comentarios Por si lo ven Para que lo banee Porque Que hueva que sean así las personas Por si entra a su canal Ya saben que lo ha tocado Viene a joder Acabo de comer Y me va a dar el mal del puerco en la mitad Oh Esas chelas No, acabo de comerme con mi carne y pues Vale el puerco ¿Dónde está? Ya viste Eh, Jerry Sí, estoy haciendo bien Gracias por acompañarme Bienvenidos a la stream Estoy intentando ganar 96 con no resete Voy a resete si veo un gran, gran error Pero solo si veo un gran, gran error O sea, continúo la ruta No estoy buscando pb exactamente Solo estoy buscando disfrutar la ruta Vale Banarito Disfruta el chismecito Es un güey que vino ayer a joder en mi direct play Por si lo ven para que lo banen Porque pues Esta persona pues nada Claramente nada más viene a A fastidiar Adelante Es que... Tiempo No termines tu madre Vale Lo que pasa es que En gran medida Twitch no va a ser nada O sea, yo Puedo hacer un reporte Ustedes pueden hacer un reporte Mi pb es 1h27min Y... You can see SMW96 That's the command SMW96 That's my pb It's 1h27min 27 minutos y 38 segundos Es mi personal best El record es 1 hora y 22 minutos Así que es una solid 5 minutos más rápida Pero esto es una no reset run Estoy solo buscando para terminar la run No importa lo que suceda Voy a reset si tengo un error muy crítico No importa lo que suceda Porque no estoy exactamente buscando pb Just playing the category So, let's see how it goes Thank you Thank you, thank you thank you My PB has 1 death in Cookie Mountain. Damn it, I made a mistake here. I stomped the P-Switch and I shouldn't have done that. But it's not a big deal. I think I'm still good at playing the game. Thanks for making fun of the game. Yeah, I'm good with- I'm skilled in this game. I'm not super pro, but I'm not bad either, I think I'm average good, that's why it's okay if I make slight mistakes are okay, I can still keep the pace, but also some tricks are really hard and I can die by trying them, if that happens then it's probably a reset or just a big time loss, I'm looking for an hour and 30 minutes in this one, 3 minutes slower than pv, that's fine What's up Fran? What's up Fran? Oh, made a mistake there. Come on, that's right. Oh, 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 that's right. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? ¿En serio Hugo dice tantas cosas de mí? No le hagas caso, fue muy mal. Bienvenido. Tengo la mala costumbre de hacer streams extremadamente tarde. Tal vez por eso. ¿Piedad? 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 Lemeo el Juárez. Fierro aparente. ¿Cómo andamos bien? Voy a girar la pantalla un poco, porque desconfío del anillo de fantasmas. Yo también soy de Juárez. Ah, pues nos hemos conocido en el directo de Hugo. No, parecía que se iba a quitar la semana pasada, llovió, ¿te acuerdas? Y semanas, hace dos o tres semanas también estuvo lloviendo casi todas las tardes. Pero parecía que se iba a poner fresquito, pero al final sigue siendo calor. Cabrón. Se inundó. Acá no se inundó, pero hay una calle por aquí, frente de mi casa hay una calle específicamente, que está como que hundida. Y ahí sí se inunda muy feo, o sea, se hace un alberquito. Pero eso es porque la calle está hundida. Pero en sí, la zona no se inunda como tal. Nada más esa calle. No se inundó. No se inundó. No se inundó. No se inundó. Yo vivo por la zona de la X. Cerca de la X. No exactamente por la X, pero cerca. Y... Si ubicas el que eran cuatro siglos, que ahora se llama el boulevard Juan Pablo II. I'm from Ciudad Juarez. He's in the border with El Paso Tejas. Like, in the border, literally the border with El Paso. Ya, ¿sabes? U alternate de... Oh, shit. Get in the star. Because it's safer. It's not faster, but it's safer. Okay. ¿Estuviste jugándolo? ¿Cómo te fue? Claramente no es mi juego Predirecto ¿Te acuerdas que la otra vez que lo jugué? Más o menos Pero pues no No es lo mío ¿Meos marió? Lo amé Estaba de que no funcionó No funcionó ¿Puedo ver el juego? ¿Cómo te fue en el barrio 2? ¿Cómo te fue, güey? ¿Cómo te fue? Ay, güey. Miren mi termo de Mario. ¿Está bonito? Es que soy speedrunner, Miguel, y tengo como dos años jugando este juego. Dos años jugándolo prácticamente a diario. Entonces, quiera suena un poco a poco uno se va acostumbrando a las güeyas que hace este juego. 12 minutos, game over. Buen tiempo. Mi PB creo que son 16, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! No! Hei Hotmart! ¿Cómo estamos? ¿No? ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh! No! ¿¡GIVI! ¡Muy lento, muy lento! ¡No, no, no! ¡La llave! ¡La llave! ¡Es usted! Pensé que perdí la llave. Ok, vale. Moviendo, vamos al siguiente nivel. Todo bien, Jotman, todo bien, todo bien. Haciendo un stream tempranero. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal es tu? ¿Subieron, gente? Cuenten. ¿Qué hicieron hoy? ¡Halmás perdí la llave! ¡Sí! ¡Estoy muy preocupado de perder la llave! ¡Es respawn, pero pierde el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Sticky Fly! ¡Sticky Fly! ¡No! ¡Sticky Fly! ¿En Nefine te doxearon o Chalet? ¡Qué mal rollo que te hayan doxeado así! ¿Es un juego? ¿O no más tantito? Es que hay niveles de doxeo. Hay unos que sí están muy pasados de reata y otros que son poquitos. ¡Claro que están los jóvenes! ¡No! ¡Yo no tad Și! ¡Se istí a lo reactor del vídeo! ¡Ya hay otra! ¡Sam Kai punto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hejado! ¡Hejado a ti! ¡Y hejado a ti! O si se observaba! ¡Hejado a ti! ¡ ¡Les hejado a ti! ¡Que dale porque sea! ¡Os Carrie util venía! ¡Que nos está accediendo! ¡Invejeje la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡H Damas nos está accediendo! ¿Se acordó de la clave? No, qué mal rollo, güey. Ya ves, por eso hay que cambiar las cuentas señas seguido. Yo cambio la mía cada seis meses. Parece... En serio, en serio. Tengo... Un generador de números aleatorios que hice de proyecto en la uni hace tiempo. Y genera... Ay, güey, me equivoco aquí. Me dan numeritos aleatorios. Y lo corro varias veces y lo trato de hacer. Contraseñas con eso. Y son puros... De hecho, son caracteres... Es un string como de 22 caracteres, creo. O 20, algo así, ya no me acuerdo. Pero es un string muy largo de caracteres. No tienen palabras ni nada, son puro... Es el puro nada más string de letras aleatorias. La verdad es que sí trato de cuidar mis contraseñas todo el tiempo. Como te van tus streams tempraneros, güey. Yo de repente tengo chance de entrar, güey. Pero... Tengo que levantarme y hacer cosas, ya sabes. Y yo de repente, porque yo me desvelo mucho. Entonces siempre me despierto y estoy como que entre... Apenas acabo de empezar a dormir y ya me estoy levantando y así, pero... Bien, poco, poco. Bien, bien, bien. Chale ganas. Cuesta crecer, güey, creo, güey. Pero... ¡Ah! Pero sí se arma. Tocaba GFC. Pero es que mi día empieza en la tarde, güey. Bueno, como a las 9 de la mañana. Aproximadamente. Y termina como a las 5 de la tarde. A veces antes. Depende de cómo esté el jaleo. Entonces se hace cuenta que yo me desvelo mucho en mis directos. De hecho, en estos días se me ha estado pasando. Me desvelo mucho, mucho, mucho. Pero yo llego y me duermo. Tomo una siesta de unas 4 o 5 horas. Y ya con eso me refongo más o menos. Pero eso me trae problemas. Porque tengo el horario de sueño muy roto. Y es muy mal rollo. De hecho, sí lo sufro, eh. No le recomiendo a nadie para tener mi estilo de dormir. Porque está muy feo. Ah, Thor. Entonces por eso a veces me despierto y veo tu directo. Y veo que estás. Y puedo pasar un ratito. Pero pues. Después ya me tengo que ir. De hecho, creo que la última vez que pasé. Precisamente te dije eso. De que tenía que... Pasaba a saludar y me retiraba. Porque tenía ya... Ya empezaba el día. Oh, shit. Mistake. Yo, ¿qué? It's the time. Thank you for the good luck. This is a little not reset run. I'm trying to go not reset. Thank you for the good luck. Thank you, thank you. I will reset only if I get a huge, huge mistake. Only that. But if I don't, I'll just continue. Little mistakes are okay. Big mistake number two. Define big mistake. Big mistake. Okay. Losing my cape. In a level where I cannot get a backup cape. Getting stuck for more than five minutes in Yoshi clips. And... Dying too much in special. No, no way. I'm going to do that. I'm not near close to that. I'm not near close to that. How much in English? Ya gente... Como... Ah, por el inglés. Lo que pasa es que pues tengo personas que me ven en diferentes partes del mundo. Y algunos hablan... Nisiquiera hablan inglés. Algunos hablan otro idioma. Entonces la manera más fácil de comunicarnos es que todos hablemos inglés. Por ejemplo Kik RTA Él habla portugués Tengo Amigos que me ven Ahorita deben de estar dormidos Que son de España, de Francia De Japón incluso A veces es la única manera que tenemos De hablarnos O entendernos Es usando inglés Por eso Nada más es eso Animelandia Sí Estoy diciendo que Tengo viewers de todo el mundo Tecnicamente Y no todos hablan español como yo Pero Muy afortunadamente Nosotros hablan o entendemos inglés Un poco Así que usamos inglés No, no hablo japonés No, no, no No, no Etsta Tengo que ir de este läuble No El Es 그다음에 este nivel así, pero... estoy bien con eso. Hentai ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No me risa? Oh no. ¿Samsung? ¿Sem... ¿Sempai? Nissan No mames. Es japonés. Curioso. Es... un gordito estilo mexicano. Pero es italiano. Habla inglés. Pero es de Japón. No. 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 Lars Bartínez Español, algo así, pongo en el ahí, sale Ya lo has visto Está en YouTube Este es vivo, PigMac You can see the shot from Twitch appearing on the screen because it's live Bad sips, bad sips Bad sips Uh, whatever. Todos somos bots. Andale, eso no, está programado. Hey, King Koopa. Gracias por la buena suerte. ¿Cómo andas, King Koopa? ¿Cómo va ese pibí del contra, güey? Ya lo vi en YouTube. ¿56? No, no es 56. ¿Punto 500? Algo así. No, no me memoriza el tiempo, pero creo que era 56. Lo acabas de subir. Todavía no veo la RAM, por cierto. Nada más vi el video. De rato la veo. ¿Qué te estoy acostumbrando? Qué chido, güey. La verdad. O sea, yo siempre voy a estar de acuerdo con los emuladores. Yo empecé en emulador y cualquier persona que juegue en emulador tiene todo mi respeto. Porque sí se puede. Es posible y es válido. Es una forma válida de jugar en speedrun en emulador. Eh, pero sinceramente, tú juegas en la consola y te cambia la vida. La consola es perfecta. Buena, like. ¿Cómo estás, carnal? Buena, po. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, carnal? Yo acabo de comer, güey. Tengo miedo de que me des falta el puerco. Es como decimos en México, para cuando terminas de comer y te da sueño y tus niveles de adrenalina bajan y te pones como en modo ahorro en el tiempo. Porque acabas de comer. Tiene, coloquialmente le decimos el mal del puerco. No, ¿por qué? No sé. Tengo mucho miedo a que me dé, porque cuando empecé sí sentía, pero ahorita se me está quitando. ¿Qué tal las runs? Ah, uno que otro PV, pero nada así muy impresionante todavía. Bueno, no es cierto. Ayer fue uno muy bueno. El de... Eleven exit, no cave, con Orbe. Hice sub-11 finalmente. Pero fue con Orbe. Glitchless es como que más impresionante, supongo yo. Pero el world record... Solo hay dos runs en el leaderboard con sub-11, así que... Ese está más difícil. 11 si... Oh, qué chido. Está muy cerca el sub-11. Digo, el sub-11. ¿Cuándo lo hizo? Porque yo no recibí notificación de EM. ¿Lo hizo en directo o practicando fuera de cámara y el exterior? ¿Ahora? Oh, está en vivo. Yo no sabía que estaba en vivo, güey. Güey, si hubiera sabido lo hubiera visto. Justo no tenía nada que hacer, güey. Estaba comiendo, planeando hacer el directo. Este directo. Y no estaba haciendo nada más que comiendo y pensando... ¡Mmm! Voy a hacer un directo. Entonces, mientras no estaba haciendo nada, pude haber... Entrado a ver, chalo, me lo perdió. ¿Tengo notificación? Ahorita checo a ver si tengo notificación. Nice. Ok, ok. Vamos bastante bien. A pesar de las apariencias, lo rompaba. Bien. Voy a agarrar todos los brown points. Get all the brown points. I need to learn how to do the boss kill spawn. One day I'll do it. Should save time if I get it right. It shouldn't be that hard. I don't think it should be that hard. It's just precise, but it's... There's a difference between being precise and hard. I consider this level hard. Groovy. I like my support. It's... Multiple a thousand exactly. That's nice. Nice. Gold? I'm happy with a gold. Every time I call something, it's pretty bad. This is probably speed 51. I see all the rest of the screen scroll. Rainbow. It's technically rainbow because I set my light split to this rainbow flashing number instead of the gold. Because you can choose if you want a gold color or a rainbow color and I always pick the rainbow. So it's technically a rainbow. I think this is a bad speed. Yeah, this is too slow. Hold on, hold on. Let me fly over this level and then... Hello Clack! I saw the message but I was trying not to fall down from the fly. How's it going? Welcome to the stream. What's happening? No, what's happening? Oh, what happened? Also, thank you for the good luck and have fun. Yes, I'm having fun. What happened? What happened? Big streamers. Algo que solo afecta como eso. Orale. No, no tenía ni idea. ¿Me quieren contar o es algo que no deberíamos de hablar? Porque si es algo así muy polémico o muy incorrecto de decir, pues yo lo busco en internet más tarde. Pero si no es así tan culero, pues lo hablamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Trampas en comunidades. Creo que tengo en el vídeo. Chales. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Actualiza política si a nadie le gustó porque quiere poner más ads y da porcentaje streamers. Ups. Qué mal rollo. Qué feo. Qué tan así. Qué tan así. Si tú echas eso, va a sembrar su propia desgracia. Porque se va a empezar a ir la gente y no les conviene que se vayan. Hay otras plataformas que están empezando a crecer y pues... No creo que les convenga del todo ponerse en ese plan. Qué tan así. Wow. Ok. Ok. That was so scary. Ok. I didn't get hit, so that's important. Ok. That was very lucky. That was super lucky. Perhaps the luckiest moment in the run so far. Oh shit. I might be in a good frame rule to spin my cave in the moment and hit the lotus plant. Ok. I'm playing on console. Yes. This is console. This is my Super Nintendo. Watch. I'm gonna jump. No. It lost my... Pipe flight. God damn it. I'm gonna lose like... 6 seconds probably. If I miss the next one, I'm gonna lose like 6 seconds. This is 3 seconds. So if I do that again, after playing this one again. It's a big time loss. I think the slots are almost the main category. This is a little mistake. It doesn't matter that much, but it's time loss. I'm 16 seconds ahead. I should be like... 20 seconds ahead. Technically, I should be like... Like 40 seconds ahead. I'm not a good player. I should be like... What are the slots? What are the slots? The slots are the main category of Twitch. What are the slots? Suena... A... Gambling. O sea, those... 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 Those slots. Those... 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 No sé si es lo mismo. Andale. Ya sabía. Online. Ese es el único... Termino que conozco para slots. Aparte de... Cuando tienes como... Ranuritas o algo para guardar algo. Eso es un slot. Lo sé. Esto fue casito una comunidad... ...con 300.000 dólares... Se va a pasar de tiempo aquí... Uy... Algo así también escuché de un youtuber, que... Pero él hizo NFTs y le dijo a todos sus suscriptores en YouTube que valían un chingo de dinero, que sus NFTs nada más iban a subir de precio... Y mucha gente gastó mucho dinero en ellos, y luego se desplomó el NFT, y el wey desapareció, o sea, se quedó con todo y ya no sé. Todo lo que ganó después. Porque como él era muy muy popular, dijo, no, dos misiones, nada más de que iban para el cielo, ya no van a bajar nunca. Entonces muchos de sus fans gastaron miles y miles de dólares en eso y... Cuando llegó el momento, el NFT se desplomó, nadie lo quiso comprar de ninguna forma. ¡Ah! Y el wey sí se fue. Se creían en el post con sus fotitos. A mí nunca me llamaron la atención, fíjate, los NFTs. Nunca sentí que me llamaron la atención. Había unos que estaban... Era muy simples, demasiado simples como para pensar que tendrían valor. O sea, sin ofender a los que los hicieron, o los compraron, o tienen, o les interesa. Pero para mi gusto, yo siento que por encima es que yo soy muy ignorante. Entonces voy a hablar en mi ignorancia. Para mí es una foto de internet que descargas de Google y listo. O sea, para mí no tiene un NFT. Independientemente de quien lo haga, no siento que tenga un valor para mí. Como tendría cualquier imagen que descargo de Google. Pero les digo, yo soy muy ignorante, entonces probablemente esa opinión que tengo es un poquito desde mi punto de vista ignorante. Por eso no quiero tampoco ofender a nadie que esté en los NFTs. No jodas que sí llevo 39 segundos, wey. Esta run es seria, eh. Esta run de pronto se puso muy seria. Esta run es seria ahora. No me di cuenta, pero yo estoy 39 segundos ahead. Algo de repente, esta cosa es tan seria ahora. No me di cuenta. No me di cuenta. La hora de irse. Solo estaba metido. No me di cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta. Pero mira eso. 39 segundos ahead. Así que si perdemos este run es bien, no hay nada que preocuparme, pero debería dar atención un poco más a esto, porque parece que este es un buen run. Oh my gosh, 40 segundos. The tossformas, the Yoshi clip is on this way, and Yoshi clip can be hard. This depends on the Yoshi clip now, and Yoshi clip is very tricky. It can give me the clip or just destroy me in a blink of an eye. Despawn? No. . . . What do you want, holy shit. i'm looking at this and i can't believe it i'm i'm i could be a full minute ahead at this point because i lost like 15 seconds on yoshi clip on bd1 no bd2 i won 15 seconds on bd1 wings and i lost the 15 seconds on the yoshi clip on bd2 so that's 15 seconds plus the 41 that's 56 seconds that i could be comfortably on the lead now so it's almost a minute man holy shit i definitely should be paying more attention to the run all of the sudden this run is pretty serious now oh 77 oh shit i blew it well okay oh my god a 69 let's go 69 71 69 i should pay more attention all right i should be paying attention to the run not in those silly things this was a short stream only for just for swag and i started without even thinking of pb and suddenly i'm 41 seconds ahead this became serious that serious this truly became serious but i can still fucked up i mean yoshi clip when the fly sexy slide there's a lot of places where i can still fuck up so this this run is serious but it's something that can easily die i can still fuck up so this one is still happening i think yes it can be free very good failing one sexy slide can cause you 15 seconds failing it once believe we believe i believe as well ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Ok, eso es malo pero no es bien. No es un problema. ¿Judas? No recuerdo si mi PB hace los yoshi clips en la primera... ...o... o no. No tengo ni idea... si mi pv se tarda con los yoshiclips, osea me sale mal alguna vez y luego lo hago bien entonces probablemente lo voy a ahorrar tiempo pero si los hago en la primera y me sale mal entonces voy a estar inmediatamente perdido tiempo wow wow that was bad no alright we can still have lead this cost maybe 10 seconds so we still won't lead but that's bad no 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 i don't know if you've seen me before mashoc but i play more vanilla than kaiso but this run is really good all of the sudden the run is really serious this run is still alive this run is still alive let's go you also like it let's go i play too much mario too much vanilla no 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 con otros, pero me fui serio con Nubi, y obviamente te veo en el líder. Y también sé que conoces a Azula. O sea, sé que conoces a Azula y sé que hablas español, güey. Si te agradecí por el follow, güey, gracias por el follow. No sé si... es que como estaba un poquito con el Yoshi Clip, estaba como que preocupado con el Yoshi Clip y no sé si te agradecí, güey, pero gracias. No sé si te hagan. C'mon, Yoshi. No me déjame, Yoshi. Please, no me déjame. Oh, f***ing Yoshi. Alright. Stupid Yoshi. Ito. Rip... 10 segundos, maybe? Here comes the school of luck. There we go. Alright. Yeah, this is gonna lose time. My PB gets the Yoshi clip immediately. RIP 10 seconds. I said 10 seconds. This is 9.2 seconds. Okay. Okay, this is a fly off level. Speed 51, please. This is normal exit. I've been playing no cave runs. All of the sudden moving to cave runs feels different. Okay, this is normal exit. Ghost house. Hey, tío Riza. Saluditos. Oh, shit. That was bad. Gracias por la suerte. Dude, la run se puso seria de pronto. Cuando empecé el stream, era un stream aleatorio, nomás porque si ya ves que de repente hago streams aleatorios. Y no tenía interés en PB. Simplemente estaba jugando por jugar. Pero de repente empecé a jugar muy bien y ahorita estamos en una run seria porque ya sobrevivimos el Yoshi clip. O sea, el Yoshi clip ya pasó. Ese es como que el punto en el que más duele perder la run, entonces ahorita estamos muy serios. Esta puede ser la buena, wey. Porque estoy comparando con PB. Y ahorita estoy 28 segundos adelante del PB. Así que puede ser la buena. Aquí anda tío Rizas. Creo que también lo conoces más yo. A tío Rizas. Por aquí anda. Acaba de llegar. No he visto mucho la concelleta. No he visto nada. 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 But la verdad ha visto nada. No he visto nada, no he visto nada. La verdad ha visto nada o no hay que dejarlo. No he visto nada. No he visto nada. No he visto nada de 6 segundos a suscríbete. ¿Qué anda el puente o risas? La puerta, güey. Hola, galletita. ¿Cómo estás, galletita? ¿Qué tal estuvo tu viernes? ¿Qué tal estuvo su viernes, gente? ¿Qué hicieron hoy? ¿Cómo se lo pasaron el día de hoy? ¿Andas de viaje? Ok, ok, no te preocupes. Disfruta tu viaje. Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes. Ok, Force 3. Roy. Necesitamos un buen Roy Fly, dude. También te quiero mucho, galletita. Ve con mucho cuidado en tu viaje y disfruta el viaje también. Cuídate. Vale, 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 vale. Esa no fue tan nice, pero ok ¡Vamos Royfly! ¡Vamos Royfly, no muras aquí! Oh, shit, it's okay. Slow. ... Se Thor va a bajar el azúcar o cosa? Hn hellu. él se va a bajar el azúcar cuando está video ¡Hola! Hola 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 Guten Morgen Como sea 94 hay 96 en total y se pueden hacer 96 sin ningún truco En total son 96 y las 96 con 0 glitches, 0 trucos, las 96 se pueden hacer ¡No! 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 Yo estoy tratando de hacer 96 pero no sé si se alcance ¡No! ¡Oh! 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 No sé what the fuck Me asusté bien pero we Ok, lo que he comentado we Estoy haciendo las 96 Pero ya voy avanzado, ya tengo más de la mitad Entonces tendrías que volver a ver la run Si es que termino esta run, si es que la termino tendrás que volver a verla Para ver las salidas que probablemente te falten ¿Cuáles crees que te falten? Normalmente son la estrella porque la estrella parece que Que se completa aunque no esté completa Y la otra puede ser la salida secreta de chocolate 2 O la salida secreta de la casa de fantasmas del bosque Cualquiera de esas puede ser, esas son las más comunes ¿También puede ser esta? ¿También puede ser esta? No es que esta... Esta es muy fácil conseguirla incluso occidentalmente Si vas muy muy rápido conseguir la salida secreta del nivel anterior Es solo un pelagón No tengo que hacer fe determined No. Letra esquerda. No. 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 ¿Puedo llegar a speed 51 o algo? Hola Neko final, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas Va a haber stream en la noche, no se preocupen Ya saben que yo hago streams en las noches Sí va a haber stream en la noche Simplemente tenía oportunidad de hacer un streamcito tempranito Y pues, aquí andamos Luego por si creen que se perdieron No, sí, sí va a haber stream más tarde No Bueno, es bien porque necesito más tiempo Pero... Ojalá, me... Necesito... Necesito... Necesito la capa La capa es la capa de la capa Pero... Vamos a esperar ¿Qué? 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 get coins and get the cape room, and then the normal exit, but I messed it up, but it's okay, 49 and go on, there should be something that I can carry with me and get a backup cape, somewhere, well I don't think so, yeah I don't think so. Okay, I have no backup cape, so my next backup cape is on the fortress, I need to survive the fortress, and get the cape there, oof, I barely made it to the clubhouse. Top left, please. Oh. 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 Ok, no bad, no bad. We're still good. My Chocolate Fortress, it's bad, I don't know how to speedrun the Chocolate Fortress, so I think I'm going to lose time there, but thankfully since I don't know how to play this fortress, I can also lose time by getting the cave here, so it's fine, look, simple, easy. I'm always disappointed how I play this, it looks bad, it looks very noobie. Haha, they never shoot. They never shot. Ok, Chocolate Fortress, Chocolate Fortress, Yoshi, Survive Wendy, Survive the Ghost Ship. Yeah, super easy. It's almost like Child's Play. Oh no, I messed it up. The Kalkos, watch out with the Kalkos. Alright, slow, but it could be way worse than that. No. Ah, well, no, pero yo les digo Kalkos, todos les dicen Kalkos. Kalkos, creo que no hay ninguna persona en este mundo que no les diga Kalkos a los Kalkos. O al menos los que estamos aquí en la comunidad, sabemos que son Kalkos. I messed this up. I messed this up. I really messed it up. No. No. Ok, ok, ok. Oh no. De repente hago streams temprano Pero no es porque se me cambió la verdad Mis usuales random streams ¿Cómo estás, Pixel? ¿Alguien va a streamear después de mí? Cuando acabe esta rant Para hacer el raid Que se preparen O consideren preparándose Pero díganme ahorita Alguien elija por fin No me puedo quedar todo el tiempo O sea, termino la rant y termino el stream No me puedo quedar Entonces si alguien va a prender Para que vaya prendiendo Prenda durante los créditos Y en los créditos luego la raid Pero aparte su lugar de ahorita Si no, pues ahí busco a alguien Si nadie va a streamear, pues busco a alguien Igual encontramos a alguien Pero si quieren apartar su lugar Está bien, aparten su lugar La cierta verdad Si nie es, a la cierta Larta de las comillas No se ha pegado Está bien i think that's bad cuanto te falta I got the despawn, let's go I barely got the despawn Tres followers, ahorita te los consigo wey No te creas, no sé si puedo conseguirtelos Pero eres pana y de alguna manera Ahí se consigue wey Orb Let's go, let's go, let's go Tú sigue, Pixel, sigue, sigue Hubo un momento en el que yo no pasaba de tres viewers Y esos tres viewers eran mi computadora, mi celular y el dashboard Esos eran mis tres viewers Así que créeme que uno empieza, todos empezamos poquito wey Poquito a poquito, pero consistencia wey Disfrutar lo que haces sobre todo Procura disfrutar que lo que juegues lo disfrutes bien Porque si nada más estás en algo por los viewers o los followers Se va a notar wey, mucha gente lo va a notar Que nada más estás interesado en subir numeritos y no en disfrutar lo que haces Si se nota, entonces Procura eso Disfrutar lo que haces Y sé consistente O sea, si tienes un tiempo libre que le puedes dedicar Aprovecha ese tiempo libre para que sea tu horario de stream Y que la gente sepa que a tal hora te encuentra a ti Un año, yo me demoré también como un año Sí, sí cuesta crecer Créeme que cuesta crecer Pero yo creo que lo más valioso es que realmente disfrutes lo que haces Cuando te gusta lo que haces Pues es mejor wey No No No, 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 no Almost sexy slide, dude Was so close to the sexy slide Oh, he messed that up. Puedes crear una persona que hace el stream, o sea, como que tu personaje, tu forma de ser en directo, como alguien random que no tiene miedo de jugar algo nuevo, cosas así. Por ejemplo, mi persona en Twitch, o sea, el personaje, por así decirlo, que yo me creé aquí en Twitch, es alguien que pretende que se enoja, que sale algo mal y se enoja, pero no me enojo en realidad, simplemente reacciono ante la situación de esa forma. Muchos creen que sí me enojo, pero no, no me enojo. Cuando me enojo en serio, o sea, cuando algo malo me pasa y me enojo, yo me quedo serio. Me han visto que a veces, y me quedo muy serio y ese es mi enojo en serio, ese es mi enojo de verdad. Pero cuando grito de, ah, es mi forma de reaccionar al juego, es la persona que hice aquí en Twitch. Todo mal aquí, güey, todo mal, todo mal. ¡Ah! Concentrancia. Y aprendí a hacer eso. Me costó como... Mucho tiempo aprendí a hacer eso. Ok. Tengo que beat Larry. 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 I don't know how I do that, but I survived and I'm happy with that. Alright, just take me, take me to the next level. Let's go. I'm so nervous, man. It's crazy that I'm 51 seconds ahead and my PB chance is only 41%. So that's, it's insane. Imagine being 51 seconds ahead and you still have less than a flip coin to win. Let's go. 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 I might be wrong, but this is a deathless run. I haven't died yet, and I'm going to die in the next level, I'm pretty sure. That happens every time. Don't underestimate the Bui Bui on Valley of Bowser. That Bui Bui is on drugs. BB chances are 69. Oh shit. Ok, voy a jugar safe ahora. Just go safe. Let's go! Let's go! Yes! This is it! Oh my gosh! Come on Migure, just don't miss cape kill. It's just cape kill. Come on, you can do it man. Let's go! Alright. Come on, cape kill man. Just cape kill. Get cape kill. Ok. Okay. Okay. ¡Gracias! 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 ¡Increíble! This is 51 seconds, oh my god. Holy shit. No fucking way. I got a PB in a freaking stupid no reset run. I just, this is, fuck, wow. Alright, console check. Gotta go with the console check immediately. Thank you Machok for the GG. WhatmaPixel, thank you for the GG. And Machok. Fran, thank you for coming. You didn't lose it, you came to see it. Alright, console check. Console check. There they go. Here is my camera, which is my cellar. Prendemos this camera, which is my cellar. Ok. Thanks for the GG, tío Risa. Thanks, thanks, thanks. Voy a, espero que voy a limpiar un poquito el ente. Ahí está. ¿Se ve mejor? Supongo que se ve mejor. Wow. 26, 46. No jodat. This could be my greatest run so far. This could be definitely my greatest run. Because I think I didn't die. I don't think I died in this one. I have played many speedruns. Many Mario speedruns. But I think this is the best one. This has to be the best one I ever done in my life. Insane. No jodas, tengo mucho high. Me siento... Me siento como que tiemblo. No jodas. 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 Creo que ya se fue Me gustaría saber en qué lugar quedo de Lidderborn No estoy seguro Ya los tiempos así altos Tienen espacios muy grandes entre ellos Entonces probablemente no subo a muchos lugares Pero todavía no quiero ver Lidderborn No me quiero spoilear todavía Si alguien lo vio y ya saben en qué lugar estoy Por favor no me digan Quiero reaccionar ahorita que subo al speedrun Ahorita que lo destaque y lo suba Quiero reaccionar a ver en qué lugar quedo Pero creo que voy a subir unos cuantos lugares El detalle es que Yo quiero los spoilear Puedes ir a revisar pero no me digas por favor Está en LidderbornSpeedrun.com Buscas la categoría y está en la lista de jugadores Y buscas el tiempo que está a 1.2646 Lo que pasa es que en los top players Tienen espacios muy grandes en los tiempos O sea por ejemplo del lugar Puede ser que el que esté arriba tenga 1.25 O sea 1.25.0.0 Y el que está abajo de él tiene 1.25.40 O sea hay 40 segundos en medio Entonces tú puedes tener un improvement de 30 segundos Y no subir de lugar Eh maldita gracias por el GG Gracias por el GG Ok vamos a hacer el console check Tenemos que tener un 96 En el archivo de guardado Tiene que haber un 96 Entonces vamos a ver Estamos aquí Le damos al reset Aquí está mi control 96 Let's go Voy a entrar a algún nivel Al que normalmente no entro Porque Siempre entro al mismo nivel Entonces voy a entrar a Aquí a chocolate Este Este AlJaiex Esto asistió All Es Se Tengo Tengo Estep La 96 exit y este es el consul check I pv'ed 96 este es el consul check es no mandatory pero me gusta hacer consul checks que es por eso I got a pv select y me just reset again y we got it